Pues a mí me parece que está usted muy furioso. Defraudado, tal vez. Quizá un poco de todo, pero que no esté usted así, que la ha hecho muy bien en la charada. Y eso que a lo mejor era la primera vez que jugaba, ¿no? Ya, la verdad es que nunca he tenido mucho tiempo para jugar. Se le nota. Es una pena. ¡Vuelva usted otro día y nos divertiremos! ¡Yo le enseñaré a jugar! Es usted una señorita muy amable, Carla. Todos somos muy amables, ya lo verán. La encuentro una chiquita muy graciosa. El clásico me ha parecido muy... Iba a decir atrevidos, pero salía un poco faltarles, pobrecitos míos. Me refiero a atrevidos, que es una función acá. Entonces, no sé, a los tan jóvenes y tal así que me hace gracia. Y a mí me ha gustado mucho. Han sido dos horas exactas y no ha sido... Vaya, muy bien. En general, muy bien. Muy buena, muy buena, la verdad. La segunda parte me ha encantado. Muy buena, muy buena. Me ha gustado mucho. ¿Y a ti? Sí, sí, también. Sobre todo el segundo acto me parece que han estado muy bien. Así que, muy bien todos los actores. Muy recomendable. Sí, muy recomendable. Pues muy bien, muy bien. Muy bonita, muy entretenida. Y es un curro muy grande, muy importante. Pero genial. La verdad que muy bien, muy contento. Muy bien, ha estado muy bien. Sí. Sí, unos grandes actores. ¿Qué te ha parecido? Ha estado bien. Ah, pues me ha gustado mucho. Ha ido encrechendo a medida que iban pasando los minutos. Y la verdad que es muy bien. Y unos pedazos de actores. ¿Y a ti qué te ha parecido? A mí también me ha gustado mucho. Empezaba así más, un poco que no sabíamos de qué iba y luego de repente ha explotado. Pues la verdad es que muy bien. Muy bien, un amigo mío estaba jugando, el que hacía el papel de Alan. Y muy bien. ¿Y a vosotras? Bien, ha estado muy bien. Sí, muy bien. Me ha gustado mucho el texto, muy interesante. Y la verdad es que los actores están muy bien todos en su papel. Y, bueno, muy buena sorpresa, la verdad. Muy grata. Gracias. 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 Gracias.